Ay amor, si tu pudieras entender lo que me hace sentir Si acaricio tu piel, si me duermo en tu pecho Y tu aroma se apodera de mi ser Me vuelve a despertar estas ganas de amar La pasión y el deseo será, será tu pelo negro Lo que provoca el sentimiento Para quedarme dormido en tu cuerpo Para olvidarme de todos mis miedos En ti, en ti Para perderme por siempre en tus besos Para sentirme el rey del universo Contigo, en mis sueños, en tu cuerpo Será, será tu pelo negro Lo que provoca el sentimiento Para quedarme dormido en tu cuerpo Para olvidarme de todos mis miedos En ti, en ti Para perderme por siempre en tus besos Para sentirme el rey del universo Contigo, en mis sueños, en tu cuerpo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Gracias por ver el video